Un hombre que en un momento dado estuvo a punto de morir, chocó contra un árbol, estaba metiéndose drogas, alcohol, aceptó a Cristo, Dios cambió su vida, estaba derechito, nunca tuvo problemas con ninguna de las pruebas de drogas, inclusive cuando él muere es una sorpresa enorme para todos, una sorpresa desagradable para todos. ¿Por qué? Porque estaba ministrando la palabra a los luchadores, estaba bien metido con Cristo. El problema fue que el tiempo que abusó de drogas, entre ellos esteroides, el esteroide te hace crecer, desarrollar los músculos. La ignorancia, cuando no sabemos, es que el corazón es un músculo también y desarrolló demasiado el músculo del corazón y ya la parte donde está el corazón no daba cabida y como se puso en tremenda condición física, entre más se fortalecía en la parte cardiovascular los ejercicios, él se estaba muriendo y no lo sabía porque el corazón no estaba prácticamente, tenía espacio para funcionar, cuenta que el corazón va latiendo y ese día en la mañana, era la mañana para hacerlo en la noche, él estaba lavándose los dientes, pues como lo encontraron, estaba limpiándose los dientes, cuando ahí mismo quedó. No tuvo la boca virada, los ojos no quedaron hacia arriba, hubo una expresión, su sobrino, Chavo Guerrero, fue el que me cuenta esto, por eso es que le doy la veracidad a lo que cuenta su sobrino, decía que la cara de su tío. Él lo encontró, fue Chavo quien lo encontró. Dice Chavo que en medio de las lágrimas de lo que era ver a alguien que la amó y ama, ver a Eddie Guerrero y encontrarlo en la parte del baño y verlo, era como si no estuviera muerto, era como, no quiero abusar de estas palabras, no me malinterpreten, era como si estuviera dibujado como el rostro de un ángel, la paz de Dios sobre él, no había como la cara doblada o a veces la boca así o algo, y así fue que murió el grande Eddie Guerrero, lo encontró su sobrino, el Chavo Guerrero, no fue sobredosis, no estaba usando droga, no estaba usando esteroides, no estaba bebiendo, sino que el producto o las consecuencias de los malos pasos vinieron y lo sorprendieron de esa manera. Créame que, es más mi suegro, que paz descanse, el doctor Méndez Polo decía que los errores se pagan, y muchas veces en dinero, pero otras veces lo pagamos con nuestra vida, y por siempre tendré un recuerdo enorme de mi hermano en la fe, Eddie Guerrero, con quien después que derretuvo el título en un WrestleMania, pudimos orar en la fiesta de WrestleMania por cinco minutos, el campeón más importante de la empresa, la rubia, Vicky Guerrero, son niñas, y yo no me canso de contar eso, oramos por cinco minutos en medio de las personalidades más famosas, y oramos a un Cristo vivo que se llama Jesús. Por aquí Edwin Rivera dice, saludos a Uguidiana, la rubia peligrosa, de Ponce a Puerto Rico, ya tengo los boletos.